Con la finalidad de fomentar la lectura y narración, la Escuela Secundaria General Genaro Vázquez de Santa Cruz, Jogogotlán, realiza un encuentro con el narrador y escritor oaxaqueño Arturo Sigüenza. Hoy tenemos una actividad precisamente organizada por los integrantes de la Academia de Español, que le denominamos Cuentacuentos, cuentacuentos porque los contenidos del programa de español de segundo grado tienen que ver precisamente con el tema de cuentos y que los estudiantes vayan identificando estas obras literarias que tenemos en cada municipio de nuestro estado de Oaxaca. Rescatemos todo lo que tiene que ver con las obras literarias, que la participación del escritor oaxaqueño motive también a que todos nos vayamos integrando a la lectura. ¿Cuáles son los retos que hay que enfrentar para despertar ese amor de la lectura en los jóvenes? Pues mira, el reto que tenemos que hacer es convencer mucho a los papás para que ellos nos apoyen trabajando con la lectura. De acuerdo al profesor de español Marco Antonio Pérez Ángeles, se busca que en colaboración con los padres de familia se pueda lograr que los jóvenes estudiantes tomen ese amor a la literatura, sobre todo con los alcances que tiene actualmente la tecnología, que no les permite en muchas ocasiones que los jóvenes le dediquen más horas al estudio. Dijo que es necesario rescatar este tipo de actividades y exhortó a los padres de familia a inculcar estas actividades académicas y de recreación incluso en el seno del hogar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.